Vale, vamos a continuar Vale, a ver, esperad que muevo esto Creo que solo cogiste el remake Ah, había un pack, ¿no? Que te podías pillar Vale, no, no, pues he cogido solo el remake Que bueno, si luego jugamos a otros También lo pillaré, o sea, no hay problema Vamos allá Esta pantalla de carga me da escalofríos Después de haber vivido lo de ayer Esta pantalla de carga me da putos escalofríos ¿Viste las noticias de New World? ¿Vas a jugarlo en octubre? No, no lo creo Porque estaré con Con WOTLK Lo habíamos dejado exactamente aquí Se ve bastante bien El juego, la verdad, no te voy a mentir Creo que tenía que hablar con esta mujer Esta es la mujer que me ha tirado Fichas, si no me equivoco ¿Verdad? Eso es todo por este año El recinto cerrará a las seis Por favor, salgan cuando se les indique Tom y Angelo Deja de hacerte el sueco Y ve a ver a Polly Ve a ver a Polly ¿Por qué hay una marca roja en el mapa? Es un enemigo A Polly No me acuerdo quién era Polly ¿Quién coño era Polly? No me acuerdo ¿Por qué hay un punto rojo en el mapa? Lo quiero mirar Hostia, le están dando una paliza ahí a uno No será Polly, no Me cago en la puta Creo que le están dando ahí una paliza Espérate Es que no puedo ir corriendo No me deja ¿Será ese Polly? Que le están metiendo unos hostios ¿Me puedo colar por aquí? A ver, espera Estas cosas me valen la pena cogerlas Ah, vale ¿Pero qué coño es eso? No puedo cruzar por aquí Ah, fuck Le están metiendo una puta marimba de hostia Le tengo que echar una mano Son coleccionables Ah, vale, vale, vale Ah, y la categoría Es verdad Esperad un momento que me cambio esto Vale, mafia Definitive edition That's right Ahí está ¿Quién coño era Polly? No me acuerdo, chicos ¿Me la podéis recordar? Polly era... Eh... Ah, joder Ya sé quién es Polly Polly es uno de los dos... De mis dos compañeros ¿Verdad? Polly es uno de mis dos compañeros Puede ser Creo que tengo que dar toda la vuelta por aquí Me está ofreciendo que hable para buscar a Polly Pero Polly es al que le están dando una paliza De puta calle Yo creo La policía de Lost Heaven Les recuerda a los asistentes Que la venta y el consumo de alcohol Quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárter Guau, voy a tener que dar toda la puta vuelta, ¿verdad? ¿Es la primera carrera que ves? El año pasado podía oír los coches desde mi piso Pero nunca había estado tan cerrado Intentarán desalzar el lugar antes de la... Coleccionable, creo En este caso, la fiesta continuará ¿Tiene alguna utilidad los coleccionables? Me las vi negras para conducir recto Pero conseguí llegar ¿Has visto a Polly? Vino hace unos cinco minutos Olía como si se hubiera caído en un barril Vale Muy propio de él Gracias, Lucas Yo espero que sea detrás de la última casa Donde puedo dar la vuelta, si no ¡A la carrera, Tommy! Debería haber hablado con ese notas Voy a hablar con él ¡Tru! Hoy no me apuntaba a ninguna Mientras el barrio siga montado en el dólar Estarás a salvo Oye, ¿has visto a Polly? Está como una cuba Y va haciendo S Eso dicen Vale Yo creo que tiene que... Es el que le están dando una puta paliza, chicos Les recordamos que deben marcharse cuando se les indique Y abstenerse de consumir sustancias ilegales No, igual no, ¿eh? Me cierran el área aquí Igual está por aquí el notas ¿Dónde está el gordito de Polly? Gracias a Dios que ha venido Como su amigo siga de esa guisa El otro llamará a la policía Sí, mira que el gran día de Polly ha acabado El gran día de Polly está ahí El Polly está completamente zumbado La vaca hace muy la gallina cocó Este es Polly, vale Pero ¿qué hace el pájaro? Ni idea Pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa Este tío es imbécil Debería tener más respeto Cierto Pero yo también creo que deberías irte O acabarás vomitando aquí Como quieras Vale A tomar por el culo Bien, a chocar la mierda Vamos, campeón Let's go Polly, estás fumándote un petardo No vas a conducir tú Súbete al coche porque estás doblado Súbete, Polly, que estás fumándote un petardo Buah, acabo de poner el dedo del gatito Y tengo agujetas Tengo agujetas Volante Volante Tenía razón Tenía razón en cuanto te vi ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? Que sabías conducir Dije Don Salieri Este tío sabe conducir Y aquí estamos Conduciendo Y aquí estamos haciendo lo que mejor hacemos Que diferencia hay de día Que diferencia hay de día también Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia Pero ¿Sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor Me cago en la puta Tú no sabes de la misa a la mitad Se me pegó una puta, pollo De la misa a la media Se dice La cabeza te va a mil He hecho cosas jodidas, Tom Estamos todos en el mismo barco Hago lo que el Tom me pide Y cuando me lo pide Como tú Oye, Tom Que no estás en la carrera Me cago en la puta Se me metió El hijo de puta en el medio, tío Bueno, sí Su puta madre Estaba mirando al minimapo No sabes desconectar Correr un tupido velo Como hace Sam E irse con ¿Con quién coño se vaya a casar? ¿Cuándo se empezaron a poner intermitentes? En los coches Fue mucho más adelante No creo, ¿no? Sí, más razón que un sal O se pusieron mucho más cerca a la actualidad Porque no tengo ni idea, la verdad Porque aquí estamos en 1930 No creo que tardase mucho En poner intermitentes En los coches ¿Cuándo los debieron poner? ¿Los 50 tú crees? Yo creo que sí No creo que tardase mucho más en ponernos Coge el puente que lleva a la isla Porque es un poco caótico Y sin intermitentes Sobre todo En la creciente Ford Que innovaba mucho O sea que alrededor de los 50 Tal vez sea Walsh en 1925 Patentó un dispositivo Con dos fechas indicadoras Que además se encendían O sea que se empezó a juguetear En los 30, ¿no? Que debió ser por aquí, o sea Sin intermitente No creo que estuviese mucho los coches Bueno ¿Cuándo empezó a haber coches con regularidad? Debió ser también por esa época O sea, los primeros coches Debieron ser también alrededor de 1900, ¿no? O sea, mucho antes No creo que hubiese coches, ¿no? 1800, en los tardíos 1800, ¿no? Debieron ser los primeros coches O no, igual 1900 ya, ¿eh? Igual 1890 No lo sé, la verdad O sea, debieron ser por ahí 1900, yo creo 1900 debieron ser los primeros coches Tengo vehículos de los 70 Que no llevaban intermitentes Ni cinturones atrás Sí Pero, pero Estás hablando de Miniaturas O estás hablando de un Coche de los 70 O sea, tienes un coche De los años 70 Que no tenía intermitentes Eso es muy raro Los 70 no son hace tantos Son hace 150 años Y no tenían intermitentes Hostias Me sorprendería, la verdad Que no los tuviesen O sea, raro, joder O sea Yo en mi cabeza Prácticamente no No tengo en la cabeza Que los coches Estuviesen sin intermitentes Mucho tiempo, ¿sabes? Pero no lo sé O sea, nunca Nunca me he interesado Por ese dato Última ronda Pero claro Obviamente los primeros No tenían, claro Eso es algo De lo que te das cuenta Cuando Llevas unos cuantos años Conduciendo Antes de irte Podría pedirte Un pequeño favor Claro, Luigi ¿El qué? Llevar a mi hija a casa ¿A Sara? Según he oído No necesitas cuenta Es Dura de pelar Pero Cerca de su casa Melodea Una banda de gamberros Catibi y Ragazzi Que no le quita ojo Y Catibi y Ragazzi Es un insulto O algo así No sabe Catibi es de chaval ¿No? De Catibi Es de chico Joven Se ponga fea No, Ragazzi Es chaval Pero si la acompañas a casa Esos vándalos Recordarán Que es la hijada Del don Sin problema Luigi Será un placer Bene Sara Hora de cerrar ¿Quién es Sara? Es la de Rizos Es la de Rizos Bueno, de Rizos De pelo ondulado ¿Qué pasa aquí? Tom Te acompañará a casa Tom Cuidado ¿En serio? Eh Hago mi trabajo No te metas en líos Vale Lo haré por ti, papá Hasta mañana Perdona Iré a por mi abrigo Te espero fuera ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa Oye, ¿no vamos a vernos esta noche igual? Tommy, no hagas el tonto Supongo Deja de preocuparte Por lo que él piense No es eso, Tom Es que me trata como una tía Lo entiendo Es protector Ha pasado por mucho Como todos aquí A ver, es que tenía que ser duro Tener una hija en esta época También te lo digo O sea, pensad que Pensad que Tener una hija en esta época Era una época mucho más machista Era una época en la que A las mujeres se les trataba mal Con más regularidad Había muchísima violencia doméstica Había Se violaba con mucha más facilidad O sea, tú imagínate tener una hija en esa época Puaf Era mucha más responsabilidad que tener un hijo O sea, mucho más Mucho más Ya lo es ahora Que te da miedo por ser protector Y por tal Imagínate en aquella época Cuando Estaba Mucho más normalizado Maltratar a una mujer ¿Sabes? Es horrible Oye, es que no sé cómo se peta, mujer No sé cómo se hace, coño Acompaña a Sara Ah, con la puta Es que hay que apretar sin soltar, coño Eh Tiene que ser Tenía que ser jodido, tío Tenías que tener miedo ¿Sabes? O sea, puf Lo tienes hoy en día Que hay mucha más policía Hay mucho más control Hay mucho más Más cámaras Más ¿Sabes? Más seguridad Imagínate de aquellas ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez Bastará La nona dice que eres un ángel El don odia que se desperdicie comida Y este Tiene que ser Tommy Sara nos ha hablado mucho de ti Eh, sí Eres un piloto de carreras famoso Todos hablan de ti Bueno Tú especialmente, ¿no? Sí, ¿es verdad? Sara, sí No pasa nada Bueno No dejes que se enfriegue Un silencio un tanto El silencio un tanto incómodo Buenanote Buenanote Sara, ¿a dónde vamos? A mi casa, dices Vale Y me para Para que no me lleve el coche Te pasas el día con ese mujeriego De Sam Trapani Y lo mejor que se te ocurre es ¿Se ha quedado buena noche para pasear? ¿No te lo parece? Sí Supongo Oye, no corras tanto Si me haces el favor Gracias ¿Sabías que ya no sabéis Que basta de ruta? ¿Flores para la dama, señores? Sí, por favor No, gracias ¿Cómo que no? ¿No me compras flores? Eso digo yo Eres gilipollas Pues tienes que tengamos una cita de verdad Y no solo acompañarte a casa Te regalaré las flores Ah, me encantaría Pero papá se opone A que salga con tipos como tú Vaya ficha, cabrón Aunque creo que lo sabe Goff ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina Desde hace semanas Pero no quería decir nada Porque sé cómo eres Se lo dije a papá Y enseguida te mandó a rescatarme Como si fuera una donceña Es un auténtico alfa, eh Sí, es un puto alfa Lo sabe Ah, bueno Eso es que No tiene ningún problema conmigo Si lo tuviera No durarías mucho Voy a apagar la luz No sé lo que les pasó a otros Ayude a esconder los cuerpos Vaya Entonces He intentado mantenerte a salvo Tommy Angelo Bueno, tengo que quitarme esto Un segundito, chicos Perdona Ya está Me quería cambiar el pantaca, tío Porque estaba Buah Dios mío Es que hace mucho calor en Madrid Steel Mazo, mazo, mazo Puto calor en Madrid Una barbaridad, colega Mañana por la noche Al cine Vendrás tus flores Estaría bien Mi primera cita ¡Oh! Ya era hora, guapa Es que ya no nos quiere Perdeos No te pongas así, muñeca Dejaremos que tu novio mire Vale Vamos a tener problemas Empezaron cuando quisiste robarnos A nuestra chica Menos humos, escoria O estrenéis zapatos de unibón Este es el último aviso No somos idiotas Ya sabemos quién eres Salieri sería un jefazo En sus años mozos Pero ahora está acabado Es cuestión de tiempo Que Morelo le dé el finiquito Olvidas, Salieri Contra vosotros Me basto solo ¿Lo habéis oído? A ver qué se hace Guapito de cara Hostia, es con la griega ¿Cuál es la griega? La de arriba Ok No hay target, ¿verdad? No puedes tarjetear en este juego Joder, su puta madre, tío No puedo hacer el combo No sé por qué no me ataca el tío Joder, si le he dado la griega Cabrón Es que no sé cómo Me equivoco con los botones Me cago en mi puta madre ¿Puedo coger esto? Coger tubería Me cago en su puta madre No he cogido la tubería Me he dejado un toque, tú No me dio tiempo a esquivar Es que la griega Siempre que le doy a esquivar Le doy a la A Y la A no es esquivar Es Y Es arriba esquivar Cago en su puta madre Tengo que coger la tubería ¿Cuál es la RB? RB es Esto es lo malo de apagar la luz Que no veo los botones Y es que no me sé de memoria Los putos botones del este RB es R1 Es que ¿Por qué coño lo llamarán RB, tío? En vez de R1 R1, R2, tío Lo llaman ahora RB No entiendo por qué Vale, vamos a volver a hacer Pero vamos a hacerlo bien esta vez Oh Vamos ¿Pero quieres correr? Subnormal Bueno, es que me acaba de quitar Me da media vida, tío Dejadme paz Ese perrito No se merece a una muñeca ¡Ah! ¡Va por él! ¡Vile! ¡Va por todas piernas, eh! ¡Como me toques, estás muerto! ¡Ostias! ¡Va ardiendo el tiempo con ese pardillo! Necesitas un hombre de verdad Lo matas de un combo con esto ¡Va a la chica equivocada! 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 ¡Ostias! ¡Ostias! Nada, con esto hice ¡Tú, soplapollas! ¡A la puta mierda, hijo de puta! ¡Buah! ¡Cómo se nota tener arma blanca! ¡Tommy! ¡Haz lo mejor que tus amigos! ¡Hostias, vaya! ¿Dosgue? ¿Dosgueo? ¡Me ha dado el hijo de puta! ¿He dozgueado? ¿He dozgueo? ¿Dodzgueo? ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡No! ¿Dodzgueo? ¡Uy! ¡He sobrevivido! ¿Dodzgueo? ¡Me recupero! ¡Me recupero! ¡No! ¡Me ha vuelto a dar! ¡No! ¡Me cagué encima, cabrón! ¡Hostias! ¡Su puta madre! Me tengo que poner focus, me tengo que poner focus Es que recuperas un poquito de vida, eso está bien, tío O sea, recuperas... Supongo que recuperarás... Un golpe melee... No creo que un balazo O sea, esa es menos vida de un balazo, yo creo Pero un golpe melee sí Vamos Ya me he bajado toda esa vida De un golpe Ah, no Debo de empezar Debo de empezar muy low de vida Joder, tío Pero si le he dado a esquivar a tiempo, tío O sea, debo de empezar por esa vida Por como venía antes, ¿no? O sea, empiezas con la vida Con la que acabaste Antes del autosave Vale, vale, vale Esto es importante saberlo, ¿eh? Esto es importante saberlo Es decir, no se te resetea la escena No, no Empiezas con la vida con la que... Ahí está O sea, empiezas sin vida Lo mejor que tus amigos Eres toda una mujer, ¿eh? Acércate un paso más Y te arranco los ojos Me gusta cuando te cambias, ¿sabes? Por eso vengo a por más No puedo tarjetear en este juego, ¿verdad? En este juego no tienes target, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hijo de la gran borrasca! ¡Toma! ¡Qué bien hecho! Tienes un buen derechazo Lo reconozco Sí, lo tengo, la verdad Sangras Acompáñame a casa Te curaré Me está haciendo un ruido el ordenador No sé qué le pasa Va a reventar, yo creo No sé qué coño le pasa ¿Qué está haciendo mazo ruido? Irá a reventar ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? A relajarme un rato ¿Qué tipo de relajación? ¿A cuándo ibas a invitarme? No te hagas ilusiones Solo voy a arremendarte Siéntate ahí en el sapa ¡Arremendarme! Voy a por el costurero Oh my No parece tan grave ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien No tienes que aguantarte ¿Qué? Se nota que te duele horrores, Tom Si vas a fingir, pídele a Polly que te goza ¿Qué tienes? Cortesía del don ¿Y le das al drinking? Cuidado con eso, ¿eh? Otro trago ¡Otro más! ¿Me quieres emborrachar? Vale ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien Bien Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto De, de, de Tuve rápido, por favor De analgésico Le damos al drinking Las puntadas chapuceras dejan cicatrices feas ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? ¿Eh? Sí Solo a mi padre Ah, bueno Por si acaso Me has puesto los tarros de, de, de coser Se hizo un experto en esquivar platos Así que un día ella le clavó una aguja de calceta Le atravesó la mano ¿Y eso? Porque Era una borracha Fea y celosa Ya está No es mi mejor obra, pero Bueno Esta cicatriz me servirá para recordarte Hoy te quedas aquí No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos Más si cabe con esos tipejos buscándote Vale, de acuerdo Tienes una manta de sobra ¿Una manta? Dormiré contigo, ¿no? Y no hay calefacción No hay calefacción No hay calefacción ¡Que me saque la nariz! Esto servirá ¡Qué mujer, eh! Cuidado ¡Sara! Mejor que te acostumbres 1932 Es intolerable Es intolerable Sara está bien, jefe Yo estaba con ella Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra Puede que no tenga hijas, Tom Pero haría lo que fuera por ella Yo también Como todos Claro, jefe Lo que sea por Luigi y Sara ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos Ofrecemos protección Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa ¿Quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección Rompedles hasta el último hueso Dejadles en silla de ruedas Destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar Joder ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown Seguro que Big Beef sabe algo Tommy Ve a ver a Vinnie Necesitamos armas Después nos vemos donde... De acuerdo Dejadlos tirados en la calle Quiero que todo el mundo sepa Que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos Por supuesto, jefe Es muy drama esta puta serie A ver La mafia tenía que ser bastante drama La verdad Me encargaré de ellos mientras tú ves a Big Buena caza A ti también Vale, cuando hayas terminado con Vinnie, ven a verme a Chinatown Claro Vamos a reventar cabezas Con Vinnie Vale Yo quiero ir en moto, tío, no en coche Está lloviendo, coño ¡Vienen a por más armas, Tom! Nah, ya voy servido ¡Oh! Poli y yo Vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí Nada de tiros En nuestras calles Con que parta cabezas Nos valdrá A ver A ver ¿Qué me vas a dar? Un puño americano ¡Hostias! Va, el almacén de uno Firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga Pero Para el caso Esos niñatos ni se quejarán No lo harán Gracias, Vinnie Vale Tengo que reunirme con mi hombre Poli Vamos a por él Pero quiero ir en moto, tío ¿Puedo robar una moto de por aquí? Encuéntrate con mi hombre Poli A ver Supongo que este coche me lo ponen aquí para que me lo lleve, ¿no? No sé Pero no me importa No quiero ir en este coche O sea, quiero ir en moto Quiero robar una moto Joder, como resbala en la lluvia, tú Qué puta locura ¿De dónde saco una puta moto? Si veis algún avisado, ¿eh? A ver, si no hay ninguna es lo que hay, pero Me estaba rascando, coño Mierda, un coche de la paña Vamos a respetar las normas durante un minuto A la mierda No nos ha podido ver Es que tú eres guillipollas ¿Te vas a quedar aquí? Pues me fumo un porrazo A la mierda, me sube la polla Déjame pasar, gordo de mierda ¿Dónde coño podré encontrar una puta moto? Oye La puta radio, ¿cómo la quito? Vale, me acaban de ver Me fumo un porrito Arrestadlo y una polla No me hueles, gordo Ay, no me toque los huevos Me están siguiendo Me está siguiendo la paña, ¿verdad? Ese tipo es peligroso Tenéis permiso para disparar He disparado sin querer, tío Soy una mierda He disparado sin querer, tío Fuck my life No, vaya puta liada Joder, macho He pegado un tiro sin querer Le he dado R1 y he disparado Me han pinchado una rueda Joder, macho Qué puta liada Buah, qué puta liada ¿Cómo me libro de estos hijos de puta? Ya no va en vehículo Súbete, imbécil Súbete No, no se sube Pues no te subaste Nah, es que Es que tienes que pulsar sin soltar Para que haga acciones Todo el rato Entonces pulso la Y Y no se sube un vehículo Tengo que pulsar sin soltar No sé por qué Eso se podrá cambiar Hombre, por Dios Yo no quiero mantener pulsado Todo el puto rato Para que haga acción Quiero pulsar y que funcione, tío No me jodas, colega Déjame mirar en las opciones A ver si se puede cambiar, tío O sea, no me jodas, tío De verdad tengo que Pulsarse y soltar todo el rato, tío Es una puta mierda eso Dificultad clásica Sustitulo Mostrar posición del coche Tutoriales Sumeter el viaje No sé qué Indicador de GPS Marcador de enemigos Avalación paso a paso Supongo que es así el juego No, no se puede quitar En los ajustes se puede Sí, se puede Arriba en los controles A ver Remapear teclado No No, eso es de tal Y el mando No, no se puede Creo que no se puede En controles no No, creo que no se puede Qué putada, tío Es que es una putada Tener que todo el rato Tener que pulsar Sin soltar, tío Jugar con teclado y ratón Es un poco mejor No, ahora ya voy a jugar Con esto Ahora ya voy a jugar Con esto Tienes una moto En el garaje ¿Qué dices? Sí Aquí De opción Supongo ¿Qué me estás queriendo decir? Entrar en el vehículo ¿Cómo que entrar en el vehículo Con la X? Ahora estoy con los nuevos Coches Entrar en modelos nuevos Todo el tiempo ¿Tuviste bronca Con unas macarras? ¿Fue con Sara? ¿A ti también te incordian? Así es Y lo volverán a hacer Seguro Ya no tendrás que preocuparte De ellos El mundo está lleno De chusma Tom El día que dejes de enfrentarte A ellos Estás acabado En cuanto a mí Por eso estoy aquí Pobrecito Hostia Hostia Otro puto coche De la pañica Me cago en su puta madre Es el coche de delante ¿No? Es que El problema de la pañica Es que me van a perseguir Y no tengo ganas No voy a No voy a calentar Cállate la puta Lo que idiota Oye ¿Cómo cambió El canal de la puta radio? Ahí está Joder Me tiene al pavo ese rayando Por cierto Me dijo Red Que la mayor parte De los De los canales musicales Tío Tenían copyright Putada No vamos a poder monetizar Ni un puto vídeo En el canal de Tensocasteo Que me resuda la boya Pero Es una putada La verdad ¿Cómo se cambiaban las armas? Está enamorado No Pillo la fiebre amarilla Cuando rondamos A esas fulanas De Shanghai A mí ella me gusta Tu problema Tom Es que eres blando Con las damas Creo que las armas Son con Con la cruzeta Pero no lo tengo muy claro Es que aún no me sé muy bien Los controles Porque como me he pasado Literalmente Todo el gameplay de ayer Conduciendo solo Pues ahora conducir sé Pero Y aún así no me sé Y aún así no muy bien Hablando cantones Muñeca 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 ¿Qué tal? Dile que se vaya Biff Tenemos asuntos Arriba Por favor Muñeca 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 ¿Qué? 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 Necesitamos información Hay unos payasos Dando problemas Han molestado a la hija de Luigi Aquí hay muchos ¿Tenéis más datos? Uno de ellos es una comadreja llamada Billy Va con un idiota remilgado Y un matón calvo Sé quiénes son Están en la antigua estación de servicio A una manzana de aquí Hacen trabajillos de vez en cuando Poca cosa Sabía que era buena idea venir Cuando es poca cosa es lo tuyo Sal por detrás y cruza la calle Están allí Vale Gracias Nos vemos Oye, Poli Sobre la pasta Tranquilo Estoy esperando a mi socio Vendrá la semana que viene Paciencia ¿Qué pasaba ahí? ¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes De los elegantes Mexicano Te van a mandar trajes Volan los sombreros que llevaban en la mafia Están muy chulos la verdad Son sombreros muy clasic Me gustan Es mexicano Nació allí Vamos Vive en Holbrook ¿El don lo sabe? Sí, claro Sacará su tajada Pero tú no digas ni mu No he oído nada ¿Reconocerás a esos capullos? Sí Pero si no Lo único que tenemos que hacer Es buscar a otros tipos En Chinatown Como nosotros Ahí es Lo haremos así Entraré y empezaré A repartir palos Tú haz lo mismo Nada de disparos ¿Has tardado mucho En pensar eso? No Es lo que se suele hacer Mejor entrar Por el lateral Vale El enemigo está dentro Me lo marca Saltamos la verja Y nos fumamos Un petardazo dentro Bueno, lo tengo que romper Creo Dar una patada A la puerta ¡Venga! Te lo juro El mejor culo Que diste en mi vida ¡Calla! Y es el tipo De la otra noche ¡Vámonos! ¡Toma! O sea que no los matas Cuando haces esto No lo matas Vale Mierda Ya, cuidado Con el cuchillo ¡Toma! Qué guapo Que tenga un montón De animaciones Está guapo No puedo correr ¿Cómo voy al inventario De imágenes? ¡Aquí! Vale Voy al norte Tú al sur Vale Voy arriba Tú ve por allí Vale Bien Hay que dar la vuelta ¿No? A tomar por el culo Cúbrete 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 Me han dado headshot Me pueden dar headshot Creo que me han dado un headshot Creo que me acaban de dar un headshot Me equivoco Me han dado en la puta cara ¿Es esto posible? Porque tenía Algo de vida O sea, no estaba tan loco Como para morir de un tiro ¿No? O me han reventado Y no me han dado cuenta Joder Estoy muy low Otra vez ¡Auch! ¿Por qué le doy a right button Y no me carga? ¡Carga, coño! No me carga, tío Right button Right button Ahora, joder Dios mío de mi vida ¿Qué tengo que hacer? ¿Pulsar sin soltar? Oh, está bugueado eso, tío Me cago en su puta madre ¿Por qué no me carga la puta arma Cuando le doy a cargar? ¿Qué le pasa, tío? Tengo que también pulsar sin soltar O algo así Su puto muertos Coño Cárgame cuando te digo que cargues Bueno, voy a ir agachado ya directamente Me están reventando ¿Cómo me están poniendo, amigos? Ah, esos eran Pensaba que no eran Explosivos, tío Pensé que simplemente eran barril Ostias No sabía si me la había tirado Escóndete, joder Me voy a morir Carga, carga, carga No tengo balas Oh, Dios mío de mi vida Aprovecha ahora No sabe que estoy aquí No sabe que estoy aquí Me cago en la puta Me tenía que haber puesto el bate Ah, mira, hay un sniper ahí Me tenía que haber puesto el bate No me di cuenta No me di cuenta Joder, te ponen hasta arriba, eh Te ponen hasta arriba Y aún así te dan bastantes disparos, eh O sea, te pueden meter Yo creo que con toda la vida entera Te aguantas cuatro disparos O sea, cuatro disparos está bien Yo pensé que aguantarías dos o así ¿Sabes? Es que... Es jodido apuntar con joystick, eh Es bastante jodido Con el puto mando O sea, con el ratón Me los follo por algún momento Pero, uff Con el joystick Sin autoapuntado Es jodidillo apuntar, eh O sea, no es porque esté mal hecho Es porque simplemente es difícil Vamos Y porque el recoil Lo tienes Mucho recoil, además ¿Dónde está tú, imbéciles? ¿Dónde está tú, imbéciles? Su puta madre Mira, ¿dónde quedó el cargador, eh? A la mierda, zorro Nice ¿Y el sniper? A ver A ver Ahora tengo dos armas That's fucking beautiful That's fucking beautiful Me ca... Mira cómo se ha quedado Se ha quedado doblado, tú Se ha quedado completamente... Es jodido esto, de verdad Voy a... Vamos a morir mucho en este juego Me da la impresión, eh En experto vamos a morir mucho El juego es... Punishing Punishing, punishing ¡Chirse, ya! ¡Gol es mío! ¡Venga, idiota! A ver, coge balas, gordito Como mola como carga Me flipa, cabrón Me flipa bastante, cabrón No pierdo las balas Si cargo, porque es un sniper Eso Si que las pierdo, me cago en su puta madre Vale, pues eso, otra cosa que he aprendido Vale Voy con poca vida, eh, amigo Hay que coger a Billy Acabemos con estos capullos Para llegar a él, a por ellos No sé si hay alguien dentro, eh Qué puto susto, coño Aquí hay algo Que tenga que coger, no, no Vale Hijo de puta, macho Quiero cogerla Cambiar escopeta Vale, solo puedo llevar O un sniper o una escopeta ¿Qué es más worth it? Llevar Sniper o escopeta ¿Qué es más worth it? ¿Sniper o escopish? Es jodido, eh Es que, a ver, la pipa ya me vale bastante a melee Sabes, y el sniper de lejos ¿No? A ver, estoy en interiores Vamos a curarnos Nice No me cura ni entero, tú Vale No sé qué llevar, eh La escopeta está sin balas Ya El otro tiene diez balas No, no voy a ir con el cerrojo Ya estoy cubierto, cabrón Vamos Me da miedo, tío Porque me van a limpiar otra vez Vale, está del otro lado, eh A ver si veo algo Vale, tengo que swapearme Vamos a swapearnos Vamos a swapearnos No hay nadie Parece Puta casa Ese se me iba a tirar con estilo underground kamekaze, eh De champion sound underground me complace Recoger el cuerpo Cambiar a cuchillo Mmm En principio no, ¿no? Llevo el bate mejor Que el cuchillo Vale Llevo dos balas solo A por ellos hijos de la grafo roca Tranquilo que no los perdamos Tranquilo que estos notas no los perdemos Te lo juro por José Tranquilo, ya lo veo Tranquilo, todo controlado Todo controlado Si, mira ¡PAM! La mierda Todo controlado Me lo paso por la polla Hijo de guerrilla ¿Habías visto a alguien cagarse en los pantalones tan rápido? Aunque lo tope la lluvia Ese coche va dejando un rastro de mierda Te has dormido al volante Cállate la puta boca, imbécil Sabes que está quebiendo Es como un demonio No me toques el colonoscopia Me voy Me fui un perrito Si, lo estoy haciendo un poco mal Buah, es que la lluvia La lluvia es durísima Bueno A ver, no lo estoy haciendo especialmente bien Pero No lo estoy haciendo especialmente bien Pero gracias Por la confianza ¿Eso me lo cargo? Si ¡Cállate hijo de la gran puta! Joder, que poca aceleración tiene este coche Hola gordos La perra se ha jodido él solo Bueno, no se van a salir con la suya Vaya hostias han dado Vamos, líquídalo No No, 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 joder Por favor No quiero morir No No quiero morir Joder, Tom No puedes sentir pena por esos salvajes Esos tipejos te matarían a la mínima Tienes que apretar el gatillo sin pensar No estoy seco Pero este ya es historia No duda el hijo de la grande, ¿eh? Su puta madre Y se fuma suspitis Guarrazo Joder, Tom Está fundado ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? Sí Pero ¡Eh! Vayámonos de aquí antes de que llegue la pasma La mafia no perdona That's fucking right, baby Mejor que te acostumbres That was serious business El santo Y la pecadora Una partidita De cinco cartas draw De aquella no se jugaba Texas Holden, claro Esta vida me va a dejar sin planca Solo es suerte En la siguiente recuperas tu pasta ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, Poli No hay marcha atrás Unos socios nos han enviado esto desde el forense Se llamaba Gilotti ¿Lo reconocéis? Sí Es uno de los niñatos que machacamos ¿Cómo acabó con un tiro en la nuca? Sí Nos lo cargamos Le hicimos un gran favor a la Poli Era un violador, jefe Sí Pues también era el hijo de un concejal Matamos al familiar de un político Y así Morello se lo mete en el bolsillo Dios mío Y hay más ¿Había alguien más junto a él? Sí, pero el otro ya estaba muerto No me digas que era el sobrino del presidente Dos tiros, Poli Si vas a hacer algo, hazlo bien ¿Sobrevivió? Sí Está ingresado en el Semeri Pero saldrá de esta Hay que matarlo ¿Los podría reconocer? No lo sé Tal vez Tal vez no, de calle, cabrón Bueno Vale Mataremos dos pájaros de un tiro El funeral de Gilotti será en St. Michael Sam, tú estarás allí Siéntate detrás y encuentra al cabrón suertudo ¿Cómo lo reconoceré? Será el único que acaba de sobrevivir a un accidente Se rompió el brazo Va con cabestrillo Sam va a necesitar una distracción para limpiar este estroficio Joder, vaya liado ¿La señora también a mojar el churro? ¿Es un bordel? Un club de caballeros En la calle que baja de St. Michael Un club de caballeros He invertido mucho en él estos años Sam y yo también A pesar de ello El propietario ha decidido de repente hacer negocios con el señor Morello ¿Quiere que vaya y le recuerde sus obligaciones? Sí Y luego vuela al local ¿Qué? Si Morello quiere robarme mis negocios Se llevará cráteres Mira, Tom No podemos enviar a Poli y a Sam Porque las damas ya los conocen No les dejarían pasar de la entrada Pero tú podrás pasar ¡Hostias! ¿Qué hago con el dueño? Encárgate de él al instante Y si alguna fusia te ve Servirá de advertencia Una vez fuera de combate Ve a su despacho del último piso Coge los documentos y el dinero que encuentres Y pon los explosivos Vincenzo te dará lo que te hace falta ¿Y esa explosión será suficiente para que yo actúe? Sí Pero sé listo Solo dispara si sabes que no te van a pillar Tommy, una cosa más Una de las chicas le pasa a Morello información de nuestros asuntos Antes de volar el local Ocúpate también de ella Es puro comando, Sesto ¿Quieres que mate a una chica? Venga ya, Frank La mala suerte se ha cebado con Tom Pero hay que proteger a la familia Se llama Michelle Normalmente trabaja en uno de los pisos superiores Tiene su foto en la carpeta Muchachos, todo claro Madre mía, vaya business Michelle, estás dead Sí Tom Todo claro Habrá tenido Mambo con ella Igual tuvo Mambo con ella Por eso se le ve tan jodido Sam, estás completamente cenutrio ¿Qué te pasa? ¿Dónde dijiste que había una moto? ¿Dónde está la moto, gordito? ¿Dónde está la moto? Recto ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ese sería el sonido de una moto, joder Recoge la bomba de Vincenzo ¿No lo desbloqueaste? ¿El qué no lo he desbloqueado? A lo mejor hay algo que no he desbloqueado Sí, puede ser Pero que hay un garaje o algo así en la entrada He oído que estás buscando algo que haga boom Algo que haga boom Sí, ya les digo que no es subnormal Dales a esas chicas un pequeño susto de parte del tío Vincenzo Ok Hoy no, Vincenzo Tenemos que hablar Entra Voy Qué pesados, me están dando un por culo ¡Que pares ya, joder! Espera un momento Antes de hacer nada, escúchame Es sobre esa chica ¿Michelle? Sí No tienes por qué liquidarla Solo haz que desaparezca ¿La conoces? Sí He estado con ella varias veces Es una buena muchacha, Tom Quizá no muy lista Pero no se merece que la frían Solo porque le gusta escucharme cuando hablo ¿Crees que se irá de la ciudad? Cuando comprenda que le pasará si no lo hace Sí, se irá Toma 100 dólares Dáselos Asegúrate de que se marcha lejos Vale, Sam Veré qué puedo hacer Ok, lo voy a salvar la vida A la pobre prostituta Fumadora de Moroco Dios, ya me estoy comiendo las cajas Michelle Era la que estaba en la carrera, ¿verdad? Tom, esta será la última vez que hablemos de ella La última Ya te he pedido lo que quería Y me has escuchado Una moto ahí Dejémoslo así ¿Me puedo dejar tirado, pedazo de gilipollas? Si te bajas del coche Si yo me bajo ¿A dónde crees que vas? Vuelve al coche Bécil, cállate de una puta vez, pedazo de gordito Quería coger la moto, imbécil Mantén la cama cuando llegues al hotel Pedazo de foco Ve a dónde tienes que ir Y no hagas nada sospechoso El dueño se cree intocable Pero no creo que te cueste encontrarlo Vale ¿Alguna es que debas saber? No, pero no tardes mucho Gilotti murió joven No creo que haya mucho que decir sobre él Cuando explote la bomba Haré mi parte Muy bien Voy muy rápido Exceso de velocidad Muy pa... Los tenemos encima Hay un conductor a toda velocidad Vale, ¿qué hago ahora? Fumar petardos Le voy a dar la espalda Agárrame del rainbow Arrestando Chúpame la polla, gordito Lo hemos perdido en WorldSporter ¿En qué mundo vivimos que la cagas y te mandan al burdel? Mientras que yo me quedo limpiando tu mierda en un funeral ¿Te parece justo? Para mí es solo trabajo Eres todo un profesional Esta vez termina el encargo, ¿vale? Vale, ¿por dónde me meto? Voy a meterme por la derecha No me quiero cruzar con la paña ¿Se me van a ir las estrellas o se me van a quedar perma, pedazo de gordito? ¡Cállate y no me pites, imbécil! ¡Bien! ¡Se suspende que me chupen la polla, gorditos! ¡Qué guapa está la City, ¿no? Me recuerda a que me folle en la boca ¡Dios! Está bien chida, gorditos Vámonos ¡Vámonos! 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 Ok Has llevado a la policía a la iglesia Pero tú me estás chupando la polla No me digas que voy a tener que empezar atrás de todo O sea, estás de puto cachondeo Yo no he llevado a la policía a ningún lado Esto es una puta broma, ¿no? No me digas que voy a empezar otra vez allá atrás No he hecho nada No estaba en búsqueda y captura Estás de puto cachondeo, ¿no? O sea, pero O sea, esto ha sido muy injusto Era la que estaba en la carrera Joder, otra me va a dar la chapa Era la última vez que hablemos de ella ¡La mierda! ¿Tienes tendencias suicidas? ¡Ay, que te llamaba un ambulante! Sí ¿Dónde estás? Era la última vez que hablemos de ella La última Ya te he pedido lo que quiera ¿Y me has escuchado? Decémoslo así ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mantén la calma cuando llegues al hotel! ¡Ve a donde tienes que ir y no hagas nada! ¡No sigue el apólito! ¡Perseguidlo y arrestadlo! Lo hemos perdido en Borscuarta ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Mantén la calma cuando llegues al hotel Ve a donde tienes que ir y no hagas nada sospechoso ¡Cállate de una vez, hijo de perra! Pero no creo que te cueste encontrarlo ¿Algo más? ¿Que debas saber? No, pero no tardes mucho Guilotti murió joven No creo que haya mucho que decir sobre él Cuando explote la bomba Haré mi parte Vale Creo que me puedo cruzar por aquí Me la juego ¡Me fumo un petardo! ¿En qué mundo vivimos que la cagas y te mandan al burdel? ¡Uf! Mientras que yo me quedo limpiando tu mierda En un funeral ¿Te parece justo? Ah, me van a pillar A mí es solo trabajo Eres todo un profesional Bien He tenido un poco de suerte He tenido un poquito de suerte Me hacía falta pedazo de gorditos Hace tiempo que no entro en una iglesia Seguro que todavía siguen cantando las mismas canciones La última vez que fui, sí Eran las canciones que hoy ¿En este juego se puede nadar o es como New World? ¿Qué? Es el funeral de Tom Eso es todo Todo el mundo busca apuntarse con las pistolas Y liarse a tiros entre las familias Llegó un momento en que había tantos funerales Que dejé de ir a la mayoría Buah, me va a volver a pillar la paña Solo no muermo Pues es una cena Porque siempre vas vestido para la ocasión Menudo chiste ¡No sigue la poli, Tom! Con tu por ciflado en la cercanía Pero ¿por qué me sigue la poli, tío? Es que no sé qué he hecho Aparte de fumarme un colombiano Es que me está chupando la poli Ah, pensé que había perdido No, 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 no he perdido No he perdido Voy a ir a sec ¡Mierde a esos cabrones! ¡Están encima! ¿Qué iba diciendo? Ah, sí Menudo chiste, Tom Apúntatelo ¡Cállate, anda, cállate! Que me tienes hasta la polla, Sam ¡Me tienes hasta la puta polla, Sam! ¡Hijo de puta! ¿Las bodas? Las bodas no son tan aburridas Iría a alguna ¿Estás en ello? Ehm, supongo Bien Porque a poli ya lo doy por un caso perdido Ninguna mujer Le daré el pésame a la familia de tu parte Venga, y dale un bofetón también Al padre Al padre dale una hostia de mi parte Dale una hostia De mi parte Ay, que por aquí no se puede salir Joder, vaya porrazo me he fumado Oh, pensé que me podía meter por tu enorme colonoscopia O borracho ¿Por qué sabes que estoy chiflado y no borracho? Esta vez Hola, gordo ¿Cómo que compórtate aquí dentro? ¿Quieres que te pegue una hostia? Le han puesto la voz de un joven Y el tío es más viejo que mi abuela Hola, guapa ¿Has venido aquí a por mujeres, bebida o ambas cosas? Ambas, si es posible Por una chica Hay un asunto pendiente con el dueño Con lo de la chica te puedo ayudar Pasa Busca a una chica que te guste Y podréis conoceros mejor arriba No hay ninguna prisa Sírvete una copa Relájate Y disfruta Vale, a una que me guste Me gustan todas Puedo llevarlas todas Esta es tan molinos Esta es la mía Esta es la mía Ah, no, no, esta no es la mía Eh, me voy a curar Just in case Nice Dios, esta es un poco doblada Buenas tardes, señor Hola Sí, soy el tipo de todas No te preocupes Porque no eres la chica que busco ¿Conoces a Michelle? Vamos, jam Muy bien, pues a fumar petardos Por una próspera y duradera amistad Entre el Hotel Corleone Y la familia ¿Qué hablabas? ¿Quién es ese? Soy tu padre Hostia, qué violento ha sido eso Me cago Pero, ¿estás vivo? Me cago en Dios ¿Quién coge la indecil? No sé si es el mejor disparo desde aquí para una escopeta, la verdad No, no creo que lo sea Aquí me ponen hasta arriba No, no, vámonos Muevete, coño Es que los putos controles Correr en el L1 Es que en mi vida En mi vida he corrido muy poco en el L1 Me han reventado Es que no me puedo cubrir en esta puta puerta de mierda Porque me entran las balas Es un malísimo spot para disparar Tengo que entrar por la izquierda Porque aquí me expongo demasiado Y me matan de cuatro tiros Como me enganchen tres o cuatro tiros juntos Me matan Entonces tengo que Ponerme en un spot en el que me pueda cubrir Si no me puedo cubrir Me revientan totalmente Me revientan pero totally Vamos Estoy en mal spot otra vez Es que me van a reventar otra vez No, es que no doy No doy Joder, solo tengo este spot Me cago en Dios Me voy a tener que incorporar Porque este juego me está poniendo Pero hasta arriba Me cago en su puta madre Tío Es que he empezado en un sitio En el que no he estado Ni siquiera He estado en esta sala Joder Me lo encuentro de sopetón Vamos a ver Que con el joystick es difícil, eh, tío Apuntar ¡Pero quieres cubrirte! Es que ya me han matado, tío No puedo quedarme aquí Tengo que irme No puedo quedarme aquí Hostia, pero esto qué es No se, no se puede subir más Eh, no se puede subir más ¿El qué? Vámonos, vámonos Sal, 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 sal Sal, sal, sal Ahora sí que has liado Mucha peca Disparad esto Ah, joder Cuenta la mierda, hombre Tengo que curarme Nice Solo me cura la mitad ¡Que se follen a mi mamá! Vale, tengo que dar toda la vuelta ¿Cómo que? Todos han cubierto Ahí hay alguien, eh, yo creo ¿Hay alguna escopeta? Tiene que haber alguna escopeta, ¿no? Igual no Fuck Eh, había una cura aquí, eh Voy a abrir esta puerta That's fucking right Bien, un poquito de curación That's so fucking nice Supongo que estará arriba el mandangón Puede ser Tengo que buscar a Michelle Vamos a mirar si está arriba Yo creo que estará Yo creo que estará por aquí No tengo a nadie detrás, ¿verdad? Tengo que encargar Fuck Fuck Joder, su puta madre Necesito cargar balas Corre, 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 corre Corre, corre, coge balas, coge balas, coge balas ¿Vale? Su puta madre Joder, esto está más duro que una piedra este juego, eh De verdad Loco Esto es una recortada Y esto es una polla de goma Lupara Cógela Vamos a ver cómo es Ah, es de una mano Ok No me gusta de una mano Prefiero esta, yo creo ¿No? ¿O no? A ver 0 de 5 Vale, la recargo Ah, coño Es de una mano Me cago en tu madre Chupándome los huevos en la gorda No, no, no Por la pipa, no Quiero la pipa Quiero la pipa Quiero la pipa Semi-automática Semi-automática Vale, vale, vale Es que era de una mano, joder Me he fumado un petardo, ¿verdad? Ahí está Vamos ¿Estará por aquí arriba? Nada, yo creo que va a estar arriba La notas Cuidado Vale, esa Tiene que ser esa ¿Puedo coger balas? Nice Esa está No, esta no es Espera Corleón Hotel Corleón Hotel Vale, aquí hay un gel Lo quiero trincar Estoy aquí vacando de botones Todo el fotorrato Vale Cuidado aquí, ¿eh? Vale Hostias ¿Qué haces? Que se te ve la cartera Hostias ¿Eres Michelle? Aquí has venido A fumarme un petardo ¿Conoces a un cliente que se llama Sam? Puede, hay muchos Sam's Lo conoces Trabaja para Don Salieri Quizás Le hayas on sacado alguna cosa que otra Y quizás Don Morello te haya ofrecido dinero Por lo que te cuenta No, Sam, confía en mí Yo no he dicho nada Y él lo sabe Pues el don está perdiendo una fortuna Porque alguien No es capaz de cerrar el pico Yo solo estuve de chachara Con las chicas de Morello No lo hice con segundas Dile que lo siento Dile al don Que no volveré a abrir la boca Ya lo sé ¡Chuama! Lo siento Lo siento mucho ¿Tienes miedo? Bien Que no se te olvide jamás Que es lo que se siente Ahora sabes lo que es Estar con un pie en la tumba Como vuelvas a sumar tu cara Por esta ciudad Acabarás con dos balazos en la cabeza ¿Me has entendido? Me gustaría ver este plano Con la escopeta recortada en la cabeza Se caga Se caga encima Da gracias de que Sam Sea tan bueno Vístete Todo esto va a saltar Por los aidas Gracias Agradecemelo No volviendo Eso es Y a fumar petardos ¿Qué mierda de juego? Me cago en tu puta madre La pedazo gorda Mierda Mierda es tu cara Y no te he dicho nada Pedazo de foca Con tus putos muertos ¿Dónde estás? Aquí Toma, toma por culo, hombre Vale, vamos ¡Epa! Vale, esto no me importa We continue We continue Está del otro lado, creo Llega a la oficina del dueño Vale, vamos Ojo No vienen Push Aquí estoy Y el valiente Joder Me cago en mis muertos He fallado como una escopeta de feria Es arriba O es Es aquí Joder No paro de fallar Con la escopeta Cambio de arma Ibecil Vamos a recargar la vida Tranquilamente No sé si aguanto un balazo Mierda Lo he fallado ¿Por qué se queda así de bugueado Todo el rato, tío Cada vez que muero Es jodido, tío De verdad Cuando se están moviendo Es muy chungo dar Es muy chungo con joystick Muy chungo con joystick Hostia Su puta madre, coño Además si le doy en el pecho No lo mato, tío Tengo que apuntar a las putas cabezas Y es jodidillo Oh, que bueno Sal, gordito Toma en la puta cara Imbécil Vale Hay curas Tengo que curarme Antes de buscar Lo que me falta Estoy más fucked Que una polla De goma gigante Metida en mi enorme Campazo En mi enorme Facundo campazo Vale Ahí está Una Venid aquí ya Una prostituta más Que está fumando Colombiano Es que me da por el cristal Me cago en su puta madre Vale De un gas Vale Voy 6-12 No sé por qué coño Me estoy subiendo las cosas No hay ninguna curación aquí Estoy un poquito low de vida Como todo el puto rato La verdad Aquí no hay nada Tampoco Good to know A ver hombre Aquí tampoco hay nada Ostias Era un notas Con una arma automática Su puta madre Tío Era un arma automática ¿Verdad? Era una 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 Mack De estas seguramente ¿No? De la mafia No bueno De aquellas no Sería una Una Thompson O alguna de estas ¿No? Putas armas Típicas Italianas Pero si Pero si te dores la puta cara Cabrón Buah casi me muero Madre mía Como me están poniendo Los muy gorditos Me tienen hasta Colombia La puta que los parió Vamos a ver Que tenemos por aquí Oye Gracias a todos por las sus Tío O sea que esto lo tengo Aquí quitado Desde hace una puta hora Oye Muchas gracias a Diego A Falso Techo Con los 35 A Gerard A Emerick A Balca Messi A Remason A Cristian A Este Mori Gracias a todos Tío De verdad Perdón por no estar atento Pero gracias Os rogáis con el corazón Vamos A fumar porros Es que me gusta ir con la escopeta Pero el problema es que la escopeta Tardo mucho en poder corregir y disparar la bala ¿Sabes? Entonces me dependo mucho de acertar Bueno me cago en tus muertos ¿A quién le estás disparando crack? Me voy a tomar por un hombre Payaso Hay uno que tiene una arma automática Ouch Lo oís ¿Verdad? Fua A la mierda Hijo de puta Le ha vuelto a dar el hijo de perra Le he down No lo veo tío ¿Dónde está el muy gordito? No me quedan balas Oh my dear Oh my dear Me cago en la madre Que me parió Es una Tommy tío Una Thompson Estoy muy low tío Te juro que no es lo que parece Está completamente cenizos Ese está completamente colombian Dios mío de mi vida A la gente le gusta mucho el mandangón La verdad No te voy a mentir ¿Cómo es la mira? Me encanta la mira Es como follar Tiene que ser aquí That's fucking right That is fucking right Dinero Documentos No No Esto no eran los documentos Eso era una lectura De mi enorme compañero Esto es lo mismo Los documentos estarán aquí dentro O no Coloca la bomba Ay los documentos ya los tengo Vale vale Coloco la bomba Adiós A la puta Jerias Jerias ¡Uff! ¡Hostias! 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 Estoy a un toque Estoy a un toque, estoy fuera, eh O sea, estoy muy fuera Cuidado aquí, eh Me he matado un toque, tío O sea, estoy muy low, tengo que limpiarlos a todos Hostia, mi madre me jodió la vida, la perra Además, este arma tiene un recoil Oh, Dios mío, me follaron el coño Ja, ja, mírame reírme A un toque me tengo que hacer toda esta misión ahora Estoy fuorísima Joder, macho, es que no me puedo ni cubrir, amigo Necesito cubrirme en esta puta casa, tío, por lo menos Joder Es que me están follando, pero el culo Vamos Si vos sos italiano Si vos sos italiano, ¿contra qué mafia peleas o cómo? Es la mafia de Illo Juaners Los otros son Illo Juaners Y claro, yo voy contra ellos a muerte, ¿sabes? Me dan asco Cazas de cagar, tío Creo que aquí es mejor la pipa, ¿eh? ¿Podemos? Te pillé Te pillé, me cago en tu puta madre, hombre Corre, me cago en Dios Con dos balas, hostia, mi madre, jodía Y no lo mato Fuck my god, chaval, yo Que mal va el puto menú de mierda, joder Es que el analógico Se golpea para atrás después de hacer esto, ¿sabes? Ay, por favor Es verdad No tengo una forma de apuntar más cercana Toma, hombre Me van a matar, tío, tío, un toque Literal El sospechoso escapa por los tejados Ya, sí, estoy fumándome un petardo Atrapando antes de que decida bajar Me voy a cubrir Ya directamente, tú No tengo balas, eh Vale, estoy buscando a ver si hay alguna cura O algo que no me indique el mapa ¿Sabes? Porque supongo que algunas no las indicará el mapa, claro Ah, mírala Allí, cogiendo No Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subí arriba y traérmelo TKC Dame balas, gordito Me cago en Tiene un sniper Tiro, tiro la, tiro la automática No le voy a pillar balas a la automática ni de coña, ¿verdad? Piquéame si tienes huevos, gordito Tengo que cambiarme de arma ¿Dónde están los muy gordos? F*** 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 Me cago en tu p*** madre, gordazo Que eres un gordazo Eso es lo que eres, un gordazo Vale El tío Te ha dado toda la vuelta, el pedazo de comepollas Lo tengo F*** He fallado el headshot Me cago en un celito Tengo que pushearle a este F*** Aquí hay otro F*** Me he echado yo Vale, puedo cogerle estas balas Cambiar revólver de servicio No, el revólver me suda la polla Yo voy siempre con semi No se porque no cojo balas Vale Lleva uno callao ahí una hora Lleva un nota callao en la entrada una hora No me lo puedo creer amigo Un nota lleva ahí callao una p*** hora sin decir nada O sea, están todos chillando como energúmenos Yo es que de verdad estoy flipando bolado Y me tengo que volver a cargar a todos bolados Por favor quieres cambiar de arma Quiero a todo el mundo persiguiéndolo No 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 Se ha visto aquí arriba Va armado Aquí Un objeto Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subid ahí arriba y traédmelo Me cago en... Te voy a hacer full push, hijo de puta Mierda, hijo de perro Me están... Una hora piqueando, una hora piqueando, una hora piqueando Joder, hijo de puta Dios mío de mi vida, colega Dios mío de mi vida, colega Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subid ahí arriba y traédmelo Te voy a volver a pushar, gordito Me mata el del fondo, yo flipo, joder Dios mío, joder Me lo había hecho a la primera y a la mierda me ha mandado Joder Ahora ya voy a ir agro y voy a morir cuatro mil veces Porque voy solo agro, cabrón Ahora ya me jodieron, vale Ahora ya me subí a la polla, joder Dios mío, ya me subí a la polla, gordo Quiero a todo el mundo persiguiéndolo Subid ahí arriba y traédmelo ¿Cuántos disparos le tengo que hacer, hombre? Ya, 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 ya me han rompido la puta Mira, me cago Subid ahí arriba Si, espera, aquí viene y entra, ¿verdad? De verdad se tanqué un balazo de sniper, tío O sea, me está chupando justo la puta Me cago en su puta madre PUSH 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 Joder que tiene pinchos Me cago en Júpiter Estoy seco ¡Infortunadamente! ¡Aiktado! ¡maradero! ¡Tadada...! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No estoy abierta! ¡No me lo puedo creeraaaajajajajajajajajaja! ¡No! Quiero a todo el mundo persiguiéndolo. Subid ahí arriba y traérmelo. Solo ese tío me acaba de matar de dos tiros. Me ha hecho papán. O sea, solo ese tío me ha hecho papán. Yo de verdad se están follando a mi puta madre, la verdad. Se están follando a mi puta madre, la verdad. Guau, qué barbaridad. Qué puta barbaridad. Qué malos chocas. De verdad, es que te voy a meter perma, hombre, por subnormal. Seis meses suscrito y lo mejor que sale de tu boca es que malos chocas cuando soy mejor que tú literalmente a todos los juegos que juegas. O sea, de verdad me puedes llamar tú malo a algo. De verdad me vas a llamar malo, ¿no? Pues te vas perma, pedazo de retrasado mental. Dios santo de mi vida, no puedo disfrutar de un puto juego, colega, de chill sin estar tryhardeando porque siempre hay gente diciéndote que malo, no sé qué. Yo soy mejor que tú a todo, joder. O sea, soy mejor que tú en literalmente todo a lo que juegas. ¿Te quieres callar un rato la boca? Subnormal. Y dejarme disfrutar de un juego sin tryhardear y pasándomelo bien. Dios mío, la puta gente, qué puto retrasado, coño. Te humillo en el WoW, te humillo en el LoL, te humillo en el Counter, te humillo en todo, joder. Te tengo que humillar en esto también, joder. Déjame tranquilo, joder, jugar un juego tranquilo con los colegas aquí, tío. Qué pesadilla la puto retrasado, ¿verdad? Eres malo en todo, joder. ¿Cómo le llamas mal a la gente? Pero tío, de verdad, me ha matado de un tiro otra vez. No puedo ni piquear, joder. Hostia, deja de por lo menos piquearte. Oye, me había llevado un balazo ya. Me he matado de un tiro otra vez. Hombre, me jodas, tío. Es que a veces te matan de un tiro y otras veces no. Yo creo que funciona por cercanía. O sea, si te disparan de cerca y estás con el mínimo de vida, te matan. Y si estás lejos y te disparan con el mínimo de vida, no te matan. Yo creo que funciona así, pero no lo sé muy bien. Qué barbaridad, colega. Joder, y yo no lo mato, ¿no? Me cago en su puta madre, tío. Tengo que tener una raza la entera. No, no, no. Subid ahí arriba y trae. Es un puta madre, bueno. No, desde al otro, allá arriba. No lo he matado. Bueno, esta puta arma a esta distancia es puto trash. ¿Quieres morir, hombre? Ya se me ha cubierto, hijo de puta Solo tengo una bala Joder, macho, que complicado es esto Que complicado es esto, de verdad Que complicado es este puto juego En experto, macho Dios mío Tengo que darle A la cara Ha muerto, espero No ha muerto por nada Ahora me la tengo que jugar y dar toda la vuelta Y pillar las balas, ¿no? O sea, tengo que hacer esto Y fumar petardos Encima, me lío mazo Con los controles Me das Me has dado, tío Me cago en Dios La madre que me parió, colegón La madre que... Es que yo creo que a esta vida Si me disparan de cerca me matan De un tiro Y si me disparan de lejos Y si me disparan desde ahí No me matan, yo creo A la verga imbécil A la verga imbécil Es que no veo nada, colega Escapar por los tejados Tengo que saltar Tengo que saltar Voy Never mind Tengo que cogerla Supongo Ah, vale, coño Que me está diciendo que la pille con la X Vamos a hacer un puentecito ¿No? ¿O qué? Mal rollo De puente, la verdad ¿Por qué te quitas el arma? Pregunto No sabemos nada del tejado Vale Parece que lo hemos perdido No te puedes tirar Ni de puta coño, ¿no? Estoy a un toque Si me pillan, me cepillan Por muy bajo que hayamos caído En la muerte Hallaremos la redención William Fue un pecador, sí Pero También fue un buen hijo Un hermano protector Y un amigo fiel Y por estas virtudes Rezaremos para la salvación Y ahora Uno de los amigos íntimos de Billy Quiere decir Muchas palabras Gracias, padre Billy Estás un poco ¿Eso? Solo quiero presentar Mis respetos Billy Nunca te lo dije Pero fuiste como un hermano He perdido la cuenta De las veces De las veces Que evitaste que me apalicaban No sé cómo Cuidado Ahí Es él Es él que se cargó A Billy Ya, tío Pero cómo la lías a ti Tommy Estás a un toque Joder Estás a un puto toque Cabronos Tú eres un subnormal Joder Yo de verdad No puedes ser También no puedes ser más imbécil Estás a un puto toque Hombre No podías haber tenido más cuidado Me cago en Dios Tío Es que encima La puta animación De salirte de ahí Tarda un montón No puedo salirme corriendo Joder De verdad A un puto toque Y no se le ocurre otra cosa Que meterle una hostia a la puerta Tú eres gilipollas Cabrón Tú eres gilipollas Hombre De verdad Dios ¿Qué te está metido? Aquí ¿Puedo pushar? Hay una Tommy Otra vez ¿Dónde está la Tommy? Allá arriba Pero si le he dado En la puta cara Hombre Eso no es cara Tampoco Joder Bueno pues nada No sé Le he dado cuatro tiros No sé Que tiene blindaje en la cara No le veo el blindaje en la cara Que alguien me diga Dónde tiene el puto blindaje Ese señor Porque Francamente tío Me gustaría saberlo Tiene un puto blindaje En la puta cara Vale ok Ok colega Pues nada tío Tampoco lo mando Es que de verdad tío Que me cago en mis muertos Supongo que el círculo Es a donde más o menos Va a ir la bala No va al medio ¿Verdad? O sea la bala No va al medio del círculo Va a ese círculo Y te la mandará Pues a veces aquí Y otras veces aquí Y otras veces aquí ¿Sabes? O sea Y he tenido mala suerte Con el RNG O algo así Si no lo tiene en la cara Debería morir Eso se supone Que le estoy dando Nah tengo que Tengo que darle Dos balazos y parar Dos balazos y parar No sé No sé Es raro tío Se supone que le estoy dando En la puta cara I don't know man Debo estar teniendo Mal RNG O algo así Debo estar teniendo Mal RNG O Dios Me he quitado Metido Joder Mierda hijo de puta Me cargo aquel Es que me revienta Joder tío Que desfase loco Dios santo Ese tío está hecho de hierro Ese tío es de hierro A lo mejor es que hace menos daño Mi pistola A esa distancia Tío Yo que coño sé Nah ese tío tiene que tener El doble de vida O el triple de vida De lo normal Algo así A lo mejor los Los NPCs que tienen Tommy Y el tío de la izquierda Han salido Han salido En otro sitio Joder macho Este juego en extremo Está más duro Que una piedra No regeneras vida No nada Nada Estás fumándote un petardo Todo el rato Wow Fucking rough La verdad Estarán un toque Todo el rato Es que no puedo No puedo ni picar No puedo ni picar No puedo quedarme picando Tengo que esperar a que se posicionen Y esperar a que disparen Y cuando tenga un hueco Para disparar Disparar No puedo salir y disparar Directamente Porque es que me matan muy rápido Me matan muy muy rápido Tengo que esperar un poco Espero un poco Que se posicionen Y ahí empiezo a disparar Me cargo a ese Es que tío Me está tirando una bomba Además Es que o salgo Y le mato a uno Es que mira lo que me hacen Hombre Que además la bomba Me estalla Y me revienta Joder Tengo que matar a uno De open Tengo que matar a uno De open El de la izquierda Me lo tengo que bajar de open Si no Me hacen la encerrona Dios No puedo ni salir agachado Porque no se agacha el notas Cuando se sale de ahí Del muro Tío Tengo que agacharme primero Yo que coño sé No lo sé No tengo ni idea De como interactúa Esa puta mierda Y encima el puto control Es al revés Del San Andreas Y todo el rato Me equivoco Todo el rato Me equivoco Para hacer el combo De salir aquí Venid aquí Voy a tomar por culo Inmécil Joder Por fin Hijo de puta No le voy a disparar A la ventana Hijo de puta Tío Joder Está más duro que una piedra Hijo de puta Ahí está Ahí está Válgame Dios Tengo nota encima Y tengo otra nota Allí delante No sé por qué No me está disparando La verdad Interrumpe su funeral Podrías haber puesto fin a esto Hace días Pero te quieres morir Hombre Te quieres morir Por Dios Joder Si no lo mato rápido Me la leo Oh Dios Vamos Esa escena No la tengo que esperar Creo O sea Esa escena Yo creo que si le doy Varias veces a la Ya me la pasa rápido Creo Muérete hombre Muérete Joder No te di ninguna en la cara Ay la fallo macho Va a tirarme la granada ahora Nah Tengo que jugármela Tengo que jugármela No puedo esperar Ahora me tiré la puta granada Mira ahí va O sea No puedo esperar No puedo esperar Nah No puedo pasar esta escena tampoco Oh Dios Fucking painful Quizás no sea mejor Eh Que se ha prometido Venid aquí ya Aquí me da Nah Ahora no me piqué El notas Bueno Se va para dar la vuelta Bueno Es que De verdad Yo me cago en su puta madre Yo me cago en su puta madre Joder Que rough Este puto juego Con el mando La puta Es que esto Lo pillo con el ratón Y me los follo Pero vamos En un momento Pero con el puto mando Para apuntar Flipos Con el puto mando Para apuntar Flipos Sin asistida Mama Nah El otro no me piqué Ahí me van a tirar la bomba Ok Pues me tengo que ir Vale Se han equivocado No me digas Que me está dando El otro Desde el otro lado Hombre Ay por favor De verdad Que tiene ángulo Debe de haber ahí Un huequecito Entre la columna Y el Ay por favor De verdad Madre mía Lo que nos va a costar Este juego Eh Un experto Lo que nos va a costar Amigos Madre Madre mía Madre mía Lo que nos va a costar Y no lo mato Tampoco Me cago Nada Es que me tira la granada Es que tengo que morir así ACD Es lo que hay Es muy difícil Apuntar En este punto de juego Es muy difícil Apuntar con joystick Sin Sin apuntar Asistido Es jodido No estoy acostumbrado A hacerlo Es que encima Se queda Se queda Agachado Un rato Y me hace perder Mazo tiempo Y me pone de mala hostia Porque se queda ahí Agachado Y eso es tiempo Que gana el otro Para tirarme la granada Entonces tengo Para matarlo Dos segundos Y le tengo que meter Headshot O no lo mato Es una liada De cojones Es una liada Esta escena Con el puto mando Tengo que matarlo Mazo rápido Si no me la lia A ver puedo ir directamente A por esto Ahora no me va a picar Esto No tenía que haber apuntado Porque me iba a morir Joder Su puta madre Colega Vamos Yo le pondría el asistido La verdad No, no Me lo voy a pasar sin él Pero Sin asistido Joder Es que tengo que agacharme Ya porque me matan Porque te dan todas las balas Tío En experto Te dan todas las balas Tío El de la Tommy No, menos mal Pero los de las pipas Hostia No fallan una Colega Los de las pipas Tío El 50 75% De las balas Las dan Una de cada dos O tres de cada cuatro O sea Fallan alguna Pero Adiós Y le doy tres balas Y no lo mato Tío Es que aguantan cuatro balas En el cuerpo Cuatro Cuatro putas balas En el cuerpo Tío Y no le di ninguna En la cara Joder Es que tengo que matar A aquel Tío Si no me tira la bomba Yo creo que en la bomba Solo la tiene aquel A lo mejor es más interesante Matar a aquel Tío Eso no ha sido headshot Ah no Aquel también tiene Es que eso tiene fuego Me dispara A aquel Dios mío Gracias a Jesucristo No tiene ángulo No ha muerto Cuatro balas lleva Cuatro balas lleva Seis balas Tengo que coger balas No hay más Voy a entrar por aquí ¡Auch! Joder me está disparando De espaldas Menos mal que le bloquee La bomba Tío Interrompe su funeral Dice Tengo que ir a por balas 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 Eran criminales, padre, ladrones, violadores, asesinos. Y Dios los habría perdonado si se hubieran arrepentido. ¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían salvado alguna vida? Ninguno, padre. Cabrón. Si tienes algo que confesar, ya estás tardando. ¡No derraméis más sangre! Lo siento, padre. Considérelo un acto de castigo divino. ¿Estamos en paz? Sí. Por ahora. Por las molestias, padre. No quiero tu dinero sucio. Pero si el de ellos. Está igual de manchado de sangre. Con eso bastará para tapar los agujeros de bala y comprar su silencio. Dígale a la policía. Que los pistoleros tenían acento de la costa este. Que no eran de la ciudad. ¿Vale? No mentiré. Pero tampoco les contaré nada. Bien. Dios quiera que no tengamos que volver. No le apuntes al pura, hombre. ¿Dónde te habías metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me... Y me siguieron hasta la salida. ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. Tenemos que irnos. Vámonos, gordito. ¡Hostias! Otra vez a un toque. No me jodas, tío. De verdad. Que estoy a un puto toque, joder. O sea, no me va a ganar la cura. Un botiquín. Un botiquín, hombre. Por sí. Ha formado un perímetro alrededor de la iglesia. Que no escape. Eso, no me voy. Me funden, ¿eh? Casi te va a darse. La han llegado el resto de la pastilla. Vámonos, vámonos, vámonos. Cojo un puto coche, cojo un puto coche. Es que no puedo. Se queda ahí stuck, tío. Cuando me agacho. Tommy está muerto. Joder. Es que soy un sitio muy pequeño. No me doy cubierto. Porque me vienen desde muchos ángulos. ¿Dónde te habías metido? En la casa de tu puta madre. En la casa de tu puta madre. Mueve. ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. Tenemos que... Muevete, gordo de mierda. Ha formado un perímetro alrededor de la iglesia. Que no escape. ¿Pero quieres darle a esto? De abajo de gilibollas. ¿Es una broma? ¿La zona tiene obedece? Podemos buscar a otros dos, chico. Pero estás por favor. Pero, pero, pero. ¿Cómo vas a asidiarlo? Eres, eres el Matrix. Eres Neo. Yo tengo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dios, no lo había visto, joder. Estaba diciendo, pero ¿quién coño me está dando tantos putos balazos? Joder, que no lo veo. Hostia, hay un puto anotas allí al fondo fumando petardos. La puta que lo parió. ¿Se ve bueno el recoil de este videojuego sobre anfiosos? Sí, sí. Tiene mucho recoil en las armas. O sea, la pipa, pegas un tiro y la va. Ya, la pipa te lleva para arriba, pero. Pero un canteo. Y encima, como los controles son todos al revés del GTA. Entonces, estoy todo el rato equivocándome de controles. Todo el rato. Abrirlo de su install. Con la puta X. No sé por qué, en vez de con el A. No sé por qué, tío. Es que no sé por qué han hecho así. ¿Se ve claro, eh? Joder, este. ¿Vais a piquear? Me la voy a jugar. ¿Este dónde? Joder, no puedo. ¡Corre, corre, corre! Ah, no puedo ponerme ahí. Es un poco demasiado. No los doy matado, eh. Pero, ¿este tío qué está haciendo? Espera. Escapa del local con salir con Samba. Espera un momento, porque aquí hay otra salida. Vamos a tratarlo por el otro lado mejor. No, no, no hay otro lado, no. No hay otro lado, no. Hostia, otro medical kit. Me cago en... Me cago en... Me cago en... No hay otro lado. No hay otro lado. No hay otro lado. ¡In por su costado! ¡No hay otro lado! Hay que ir por la izquierda, ¿no? Vamos corriendo ¡Hijo de la matisima! ¡No! No me debí pushar tanto No debí pushar tanto, me la he jugado Se sube al puto coche El hijo de puta por ir corriendo Porque el mismo botón de correr es el mismo Botón de saltar ¡Ay, Dios! Estas cosas Me tocan todo el rabo, joder Cago en la puta que me parió En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron Y me siguieron hasta la salida ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos ¡Tenemos un coche! ¡Has formado un perímetro alrededor de la iglesia! Eres subnormal Es un poli eso, ¿verdad? ¡Ha llegado el resto de la pastilla! Ah, ese tío no le puedo No, me tengo que quedar aquí hasta que pique O sea, no voy a exponerme Porque si me pongo, muero O sea, no tiene más Ahí, desde aquí no le he dado No le he dado Porque le tiembla el pulso al notas por si acaso Mira, mira como le tiembla Es que encima le tiembla el pulso O sea, esto es un puto de fácil No puedo piquear, ¿eh? Si salgo para afuera me matan No, es que apetece salir Pero no, no puedes No, me matan, me matan Es que no sé ni de dónde me vienen las balas Me viene de notas que está allí detrás de un carro Es que nada, nada Esto sin ratón Es un desfase, tío, con el joystick O sea, con el joystick es Nada, no es fácil Es que no puedo salir porque me muero Es que si salgo me muero Si salgo me muero ¿Quieres pegarte al puto mundo? Si salgo me muero No puedo piquear ¿Quieres matar a ese, por favor? Oler Hay un tío ahí detrás No sé dónde está ahí detrás Vamos a apetarnos poco a poco Me quedan poquísimas balas encima Tengo que piquear, tengo que piquear Oh, oh Oh, nada más Aquí me quedo, tengo que poner en el medio Vamos a ver Esperamos A regenerarnos Me matan, tío Dios mío de mi vida, colega Es que desde aquí no le das con la pipa O sea, en la cara no le puedes dar Con el ratón a lo mejor sí Pero con el mando Es que tío, que va Se mueve muy rápido el joystick Para darle a un tío en la cara de esa distancia Bueno, gele ¿Dónde te habías metido? Cuando entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron Y me subieron hasta la salida ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos Tenemos que irnos Formad un perímetro alrededor de la iglesia Y no escape Ha llegado el resto de la pandilla Al coche fúnebre, venga Quita, coño ¿Acaso no tiene ruedas? Podemos buscar otros coches Eres imbécil ¿Por qué se va? Quita, coño Quita, ataca ¡Pues no hay Dios! ¡Itén nunca hay Dios! ¡Esutil ha caído! ¡Han llegado el resto y un nuevo patrón! ¡O sea! ¡No lo tengo! ¡Suscríbete al canal! Eso no era que explote el coche Nos vamos Ese tío es un muerto Joder mierda Me están reventando Hostia este es aliado ¿no? ¿O no es aliado? ¡No es aliado! ¿Este tío que es inspector de policía? ¿O algo así? Pensé que era un aliado Joder Hostias loco Madre mía tío Que puta locura No paran de llegar ¿eh? No sé Se supone que tenemos que ir al coche de una funeraria Que no tengo ni puta idea De donde está No lo veo Hay un coche bastante grande adelante Pero no sé si se supone ¡Ay no! Espérate el coche de la funeraria Tiene que ser Tiene que ser No me apunte con eso No para Me apunte con eso ¡Ahora! Oh, me ha dado con Sniper Me ha dado el del fondo con Sniper Yo creo que mato a 2, 3, 4, 5 Y cuando está un poco clear me subo al coche Y a veces se sube el otro Porque el coche de la funeraria es ese Yo pensaba que teníamos que ir al fondo Porque como me marca el fondo en vez de marcarme el coche de la funeraria Pues a lo mejor estaba más lejos del coche de la funeraria Pero igual el coche de la funeraria es el de la entrada Y me siguieron hasta la salida ¿Dónde estará ahora? No tengo ni puta idea, tío ¡Tenemos que irnos! ¡Ha llegado el resto de la pandilla! ¡Voy a enterrar a todos, hijos de merda! ¡Ha transformado un perímetro alrededor de la iglesia! ¡Que no escapen! ¡Para el coche puner, venga! ¡Pero me cago en Dios! ¿Eres retrasado mental? No te vas a subir, ¿no? Vale, vale, sí, sí, que me acribillen aquí Vale, era esto lo que había que hacer Lo que pasa es que No lo indican O sea, dice que tienes que ir al coche funerario Pero te marca el objetivo del fondo en vez del coche funerario ¡A ver, puto! ¡Guidias! ¡Que de puta madre! El día de hoy no ha salido como esperábamos Me parecía a mí que venía mucho Mucha peña, tío Me parecía a mí, digo Dios, tío, ¿de verdad te hacen matar a toda esta puta gente? No puede ser, joder Por lo jodido que es, además, matar con la puta pipa Joder, no me jodas Vale, ¿con tu policial qué hago? Me lo paso por los huevos, ¿no? No sé qué has hecho en el burdel Pero la pasma está que trina Fue un desastre Pero no dejé ningún cabo suelto ¿Ninguno? Le di a la Y porque pensé que en la Y es donde se embestía No hay un botón que es para embestir Pero no, debe ser la X El botón de embestir O cuál es, la A No lo sé Hay un botón que es embestir Y si no embistes te quitas mazo vida y me muero ¿Sabes? O sea, si no le doy al botón de embestir me muero No sé cuál es Es la A, ¿no? Vale, vale, pues para la próxima ya no sé Porque si no he visto Me pego una hostia y me mato Si me pego ahí contra los coches me mato Estaba muy... Muy jodido Me lo tanqueo, me lo tanqueo todo, me da igual Ha formado un perímetro alrededor de la iglesia Y no escape No sé si es tío No sé si es tío El día de hoy no ha salido como esperábamos No, ese es el limitador de velocidad La A es el limitador de velocidad No el embestir Lo buscaremos Tiene que ser otro botón, el de embestir Lo han visto Hay agentes perdiéndolo Putada, pensé que se rompía No sé qué has hecho en el burdel Pero la pasma está que trina Fue un desastre Pero no dejé ningún cabo suelto Ninguno Creo que hay que subirse al puente, ¿verdad? Sí Ninguno Hay que subirse al puente de calle O sea que tengo que dar toda la vuelta Perdido en el centro Lo buscaremos ¿Se han rendido? No lo creo No lo creo Deben haber llamado a todo el cuerpo Vale, me tengo que meter por la... Por esto Lo han visto en North Park Vamos, Tommy, ¡pírdelos! Eso es tan fácil, plazo de golpe Hijo de puta Para su bodyblock Enemies pared El tipo anda por alguna parte de North Park Seguís buscando, aparecerá No, otra vez lo mismo Siempre que vengo por aquí para atajar Bien, lo más a tiempo Porque como es un puto túnel Es un puto túnel Eso hemos perdido Gracias a Dios Va a costar Dios y ayuda olvidar este día ¿Qué lo digas? Tenemos que volver al bar y escondernos Sí, tendremos que escondernos durante semanas Tranquilo, el cura mantendrá el pico cerrado Morelo estará furioso Y Poli y tú estáis limpios por lo del hijo de Guilloti El jefe estará contento ¿Tienes tendencias a suicidas? Tranqui, tranqui, estoy chill, estoy chill ¡Cállate la puta boca, hijo de puta! Joder, me comería otro churrito del Juan Tranquilamente Me cago en tu puta madre No te cierres, tío No te frenes, pedazo de gilipollas No sigas a Poli, tú Oh, Dios mío Ahí encima, encima del objetivo Bloqueo levantado, confirmado Bloqueo levantado y una polla Mira, bloqueo, la monto de bloqueo En 4, 30 segundos Vale, hay que tener mucho cuidado No meterse en la zona Porque si no me va a cortar la quest Y me la va a cancelar Vamos a darle esquinazos a estos payasos Venga, por favor Los agentes de Little Italy dicen haberlo perdido de vista Sí, se separaron un perrito Los tenemos encima Oh, Dios, no pueden parar de tocarme la polla Oye, les pego un tiro en la puta cara No, maté al conductor Y ahora me metí tres estrellas Ay, Dios Me voy a dar la puta vuelta y lo voy a matar No, anda el coche He perdido la misión Oh, Dios mío de mi vida Es que de verdad Este juego me toca muchísimo la polla, tío Este juego me toca muchísimo la polla, de verdad Me toca muchísimo la puta polla Dios mío de mi vida Es que encima empiezas siempre sin vida, tío O sea, te recuerda la O sea, es la primera vez que juego un juego En el que cuando juegas Cuando vuelves a un punto del pasado de Point Te aparece con la... De este estilo de juegos, quiero decir Te apareces sin vida O sea, apareces con la vida que tuvieses Es súper raro, tío O sea, te hagas juegos así Siempre vuelves con toda la vida Si mando una buena Es que encima todos los controles Son al contrario De que se vean todos A ver si me puedo cargar a ese Para que no me revienta la puta cara Al subirme al coche Ah, ah, no ha muerto Vale, ok Otra vez me tengo que... Mira la vida que tengo Me muero Me muero, me muero Ah, recupero, recupero, recupero El día de hoy no ha salido como esperábamos Tú conduce O acabaremos ahí detrás Hay que dar la vuelta No, me han visto, me han visto Tengo que ir por aquí Me has hecho en el burdel Pero la pasma está que trina Fue un desastre Pero no dejé ningún cabo suelto ¿Ninguno? No Me voy a ir por el otro lado Porque totalmente Tengo que subir al puente Así que No vamos a perder el tiempo con la faña Vamos directamente a la zona De detrás del puente Para poder subir Porque Ahí es el último spot Donde me han visto La policía, ¿verdad? Vale, vale, vale La pierdo en el puente Vale, que me han pillado Vamos a ir por el centro Por el centro Por el centro Y de repente Los controles los podías cambiar Si mal no recuerdo No, no poder remapear el map Una putada Solo se puede remapear El teclado El map del mando no Seguimos dando Aparecerá Si se lo hubiese remapear Cambiaría varias cosas Todo el rato equivocándome Todo el rato Todo el rato Todo el rato Vale, aquí los pierdo Yo creo Debería, vamos I should Bueno, que Ha huido Seguí patrullando Ya lo atrapé Bien Los hemos perdido No sigue la poli Vale, tío Pues nada Y ahora ¿Por qué me sigue la poli? Si He frenado O sea No iba rápido Vale, arrestadlo Voy a seguir recto Atención Parece que lo hemos perdido Gracias a Dios Me va a costar Dios y ayuda Olvidar este día De que lo digas Tenía que seguir recto O me pillaban otra vez No tengo ganas Vale, debería perder las estrellas En breves ¿No? ¿Sí o no? Si paso por el spot Por donde me han visto No pasa nada Bien Venga, va Venga, por favor No me toques más los huevos Para Joder Es que se quedan quietos Los hijos de puta, eh ¿Cómo les gusta quedarse quietos Ahí en el puto medio, colega? Dios mío Esta misión Gracias otra vez, Sam Por ayudarme Creía que me había llegado la hora Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí Así es Pero cuando estás tan cerca De no contarlo Joder Es demasiado Me lo dices o me lo cuentas No le des más vueltas Lo mejor que puedo enseñarte Es que no le des vueltas a nada Ahí está Capítulo completado El santo y la pecadora Vamos Intermezzo Del 38 Eso es mucho más grande Cielo santo Cien años después Acabo de confesar Un tiroteo en una iglesia Y eso solo es la punta del iceberg Podría arrestarle ahora Podría arrestarle ahora Y pasaría lo que le queda de vida Entre rejas Puede Si es que logra sacar el caso adelante Pero no sabría nada de Morelo Eh, perdonad Acabo de empezar el turno ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día En más café ¿Sabes? Mejor trae la cafetera Vale De perdidos al río ¿Hubo alguna repercusión Por lo de la iglesia? Lo raro es que No hubo ninguna Pensé que saliera Y untó a alguien Porque ni siquiera salió En los periódicos Hombre de calle Pasamos desapercibidos Siete u ocho meses La policía se pasaba por el bar Y no nos quitaban ojo Y Frank se enteró De que Morelo Contribuyó a la reelección de Guilotti Para perjudicar al don Recuperamos unos libros de cuentas De Morelo El 33 fue un año muy próspero El cabrón sabía Que estábamos en horas bajas Aprovechó que estábamos inactivos Para virlarnos los negocios Y era discreto Unos camiones desaparecían Algún sustentador Se despeñaba borracho Por un puente O un punto de colecta Cerraba para irse al norte ¿Y no os enterabais? Yo no Igual Poli se olió algo Pero aún con la pasma Encima de nosotros Sin Morelo al acecho El dinero seguía llegando Al don solo le preocupaba Que el temporal amainase Así que lo único que hacíamos Era beber Y pasarlo bien Bueno, es buen plan Y siempre que iba al bar de Salieri Estaba Sara Gozo Fue un buen año Pero Frank ¿Coletti? ¿El consigliere del don? Sí, ese Él nos puso firmes A mí Y a todos Estáis causando mucho revuelo En la ciudad Sí, anoche tuvimos pelea No es para tanto Las trifugas de bar Me dan igual Lo que me preocupa Es la imagen que dais Cuando invitáis a una ronda En algo habrá que gastarse la paga Pues apuesta en las carreras Invita a una chica al teatro O invierte en cualquier cosa ¿Quieres que sea Como esos de Wall Street? Los guasa, Toby Si te enseño Cómo funciona todo No es para que la cagues ¿Has tenido perros, Tom? Claro De niño Tuve un cachorro A los ocho o nueve años Antes de emigrar de Sicilia Tuve una preciosísima Cirneco de Lenda Parecía un galgo Era rápida como ella sola Y conocía el don Empezamos a organizar carreras Nos apostábamos calderilla Y balas de rifle No había perro Que le diera alcance No perdía jamás Hasta el día que lo hizo Solo nos jugábamos una navaja Pero el don se cabreó mucho Ya estaba mayor No Breñada Se puso en celo Salió del patio Y se tiró A todo Chucho que vio Se tiró a todo Chucho Tú eres igual, Toby Cada vez que te pavoneas con el dinero Eres como una perra en celo Que todo el club quiere trajinarse Imaginarse Y una vez jodido Ya no nos sirves Hostias Qué comparativa ¿Te ha quedado claro? Te ha puesto en tu puto sitio Tommy Te ha puesto en tu puto sitio, Tommy ¿Por qué ahora debes pensar en tu puto? Ok Mira, Polly no da para más Es el más indicado para zurrar Pero no tiene luces Sam es leal Pero carece de visión Pero Tommy Tú podrías ser el amo de esta ciudad Como Tommy Bersetti Vaya Te lo agradezco, Frank Y dime ¿Qué pasó con la perra? El don quiso ahogarla Le partí la nariz ¿Cómo? Le partí la nariz Quiere decir que Saluda a Sara de mi parte No Es una expresión Para decir que ha matado a un perro Partirle la nariz O que le pegó una Hostia Le partí la nariz Y la le jodió ¿O qué quiere decir? En aquel entonces Ah, al don, perdón Ay, vale, vale Se refiere al don Le partí la nariz Vale, vale Merecidamente El dinero Por hijo puta Vale, vale No lo había entendido No lo había entendido Vale, bien visto Ah, Tommy Hola Frank ha dicho que quiere Que lo esperes en el garaje de atrás Creo que tienes tarea Venía a por Sara Venía a por Sara Con la que cae Es un encanto Nos vemos mañana, Luigi Desde luego Hace años Cuando el jefe Aún estaba con Timoni Ahí me se me fue la hora Para liquidar A un político corrupto Tuvimos que Yo la que está cayendo, tú Vamos afueras Vamos Gracias por esperar El don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado Nada Hoy que toca Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly Con un cargamento Que llega esta noche ¿Es de calidad? Viene de Canadá ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte En una canaca Y Polly supervisará los camiones Que introducirán la mercancía Quiero que Le acompañes Cuatro ojos ven más que dos Haz que todo vaya como la seda Vale Coge un coche de Ralphie Y encuentra Polly en el almacén Él llevará armas por si las necesitáis Claro, Frank Descuida Bien Traed el whisky sin percances, Tommy Ya hay una caja reservada para el don Vale ¿Qué es esta marquita roja? Ah Si lo quieres, es todo tuyo, Tommy Gracias, Ralph ¿Tresnochando? Solo duermo cuando Frank lo hace Tío No nos da tregua Morello nos está comiendo terreno en los demás negocios La bebida es lo nuestro En algo tendremos que destacar Sí, ya Yo solo apaño los coches, Tom He cambiado las matrículas Toda precaución es poca Te veo mañana Sí, vale Me cae bien, Ralph Es buen chico Eh, muchas gracias a Drisector Muchas gracias a Elkanika Gracias a Taiwán A Xelakio A Gorka Wow Y a Diego Y a todos los demás, chicos Muchas gracias a todos Por apoyar el stream Grandes Buah, creo que voy a tener que ir a echar una meada Eh, rápida Dios mío de mi vida Dios, hijos de la grandísima Vale Un momentito Bien, vamos a ir a la segunda Pues ya ¿De qué? Gracias. 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 Eh, chicos. Eh, una cosa. Estoy muy cansado y no tengo ganas de seguir en directo.